Matarlo 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 Chisaki y Hemba ¿Quién es solo champion? Chisaki y Hemba EMB Vamos a quedar ahí mismo loco Yo creo que están en el screen Lodo Y Nato está en este lobby también Core también está en este lobby Vamos para ahí Vamos para ahí Vamos para ahí Te recomiendo caerlo Si caiga con nosotros le vamos a matar en la cara Mira, uno puede caer hasta ahí Mira ahí Saca hasta ahí buena Súper buena Un predator cayó en Octen, vamos a lo utilizarlo para allá Ya tengo What the fuck En una casa Dieron 3 armas Me la bendecío Me dieron R&D ¿Están listos? Mira, ¿Dónde estás completo? ¿Dónde estás completo? Tengo peines violeta No tengo escudo No puedo creerla ahora mismo ¿Me la puedo llevar? Me la voy a llevar Vamos a matar esa lente, vamos a matar esa lente Mira, ahí está Rage Aquí, aquí Es una Rage, cabrón Arriba, arriba Ah, arriba Tumbao Tumbao Va a subir Vamos a subirme a la lente, pero vamos a ver ahí Tiene así Tiene un syringe que me suelte Tiene azul Tiene azul El Evo lo quiere flex No, cabrón, cancela Hala, dame el Evo Ahí está Ah, tú no hiciste ni uno del año No, cabrón, si yo lo acabo de coger No, toma cabrón Ah, esperate Es el de oro Que tú tienes Por eso Estamos compartiendo la energía Y la otra No, pero yo lo explote yo Me voy a estar pidiendo Usar mi battery, cabrón Lo único que tengo Vamos para opten Que ahí cayeron Yo no tengo para darte Yo no tengo para darte Yo no tengo para darte Nada, pero tengo vendas Esto es bendita Vamos para opten No tengo vendita Si me dan una por lo menos Voy a subirte una batería Lo único que tengo Venda, solo tengo una Me di cuenta que aquí no está luteado Creo No, si está luteado La grande luteado creo Vamos a opten, entonces Vale Está aquí conmigo cabrón ¿Por qué vienen? Al lado Al lado Ah, cabrón Aquí, aquí Ya habló Me hizo mi mierda Bro Tongo Y ¿Quién MG tu tienes? Este... 180 Vale, tengo 170 Va a tener que usar esa fucking battery que mierda ¿Tienes mecky? Toma Llega ¿No? 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 que va a tener ya voy a llamar la atención para que vuelva cuya la etapa al tío voy a escuchar aquí 134 ahí violeta aquí estamos violeta ya, estamos violeta llevo otra squad con Cristo está aquí, está aquí aquí, están aquí un GB espera, espera, espera ahí estamos luchando el techo, el techo, el techo eso es tuyo hay NG aquí, eso es mío, eso es mío hay dos, hay dos, hay dos hay dos, hay dos pero está bien, nosotros no queremos que nos den tiempo para girar hay NG ahí subiendo por aquí, de frente y el Cristo ahí ese cabrón y de azul ahí, ahí, ahí tienen granada y parenle el Gibi atrás de nosotros atrás de nosotros partidos tumbado tumbado, ese es EMB tumbado el Cristo tumbado el Cristo de los de adelante este es Janga, el Cristo es Janga es el último, pucha conmigo si, estoy pichando contigo ese Cole ese Cole yo creo que sea Cole pero ese era Recon ese era Recon partidos, Janga y Recon hay más gente pichando, hay más gente pichando no tengo healing, pero no tengo 5 Schilters partidos, partidos bien cabrón partidos bien cabrón lobo, espérate, necesito el útil a esa caja, bro este es mamado, 2 Schilters, loco yo no tengo una sola tiene este pendejo, nada más este, las cajas de esta gente, que es esto si, también podemos dejar loot detrás ahora mismo, loco estamos un poquín en Scream estamos como con 3 equipos de EMB aquí yo no he visto a otros más mano, en serio estamos en Scream estamos en Scream creeme creeme que si estamos en Scream creeme, 100% seguro y después ahora viene Elf y nos regaña yo le acabo de decir a ustedes que no se metan en Scream a jugarse a otros planes aquí, 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 aquí es de los Schilters, este me malco voy a ver que por qué cabrón yo cogí una una mira que no veía papi partido voy, yo voy en Cameno no me queden en bus la mía, la mía, la mía, la mía la mía, la mía, la mía, la mía anda por ahí atrás yo voy a quitar la mira tiene partido, buena, buena, buena cuidado que me quiste a usted la mochila TIko un botón Inmortal un azul este me quita la mochila azul y la voy primero si yo abri la carta primero que tuyo WTF este tambien me quita el ng todo el mundo me quita todo la cara vamos para el corto corto? es que el corto me suena si, si si flexi dice yo soy un mortal y yo cubriendo lo loco y el se va a ir yo le tiro el domo si es la mas rapida y sigue puchando y eso es lo que el no sabe no en verdad tu tienes el mejor supor loco el mejor supor loco el mejor kiwi loco el mejor kiwi cana como en league of legends el mejor supor cana loco el mejor supor tu cana como se llama cobalt es envi cobalt es envi cobalt pero yo no se si el esta aqui en verdad yo espero que el no se que hay de que siga aqui pero el deberia de estar aqui en este screen al menos que llegue a muerte al principio siempre muere al principio jajaja pero tu si eres cabrón jajaja y esos que matamos uno de ellos era el lider de jambi si janga el lider ah pues le enviaron mensaje jajaja mensaje bien tóxico no 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 el no respeta si yo hice uno para uno con el y pues me respeta y el buen agente humilde para aca estan peleando y 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